Hola chicos y muy buenas. Hoy vamos a echar un vistazo a la cámara Canon EOS 50D. Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com La 50D es una cámara que ya tiene su tiempo, sus años. Sin embargo, es una de mis favoritas de la gama XXD porque esta gama de cámaras en general me encantan porque son como cámaras profesionales que no son full frame pero tienen siempre unos precios accesibles. Entonces, la 50D concretamente tiene una ISO de 3200 con modo H1 hasta 6400 y también tiene un modo H2 que llega hasta 12800. La evolución que tiene esta cámara en comparación con la 40D que es justo el modelo anterior es bastante significativa en cuanto a resolución. La 40D tiene 10.1 megapíxeles y la 50D tiene 15 megapíxeles, lo que ha sido un avance bastante significativo para Canon en su tiempo. Esta cámara está protegida de un cuerpo robusto, hecho de magnesio, está bastante bien aislada y protegida. Todas las conexiones están protegidas por unas tapas de goma que entran en el mismo conector y la aislan de humedad o polvo. Tiene la conexión de sincronización con flash, conexión de mando externo por cable, USB, salida de vídeo y ahora ya HDMI que no lo había en los modelos anteriores. En realidad el diseño de esta cámara es idéntico a la 40D en cuanto a por fuera, excepto el puerto HDMI. Es una cámara muy robusta, muy buena y sigue siendo buena hoy en día. De hecho, más o menos está a la altura de la 60D, aunque sus capacidades de vídeo no son tan buenos, pero en realidad con Magic Lantern se puede grabar vídeo de una manera bastante buena y con buenos resultados con la 50D. Otra cosa que han mejorado muchísimo en la 50D es la resolución de la pantalla. La resolución de la pantalla es casi cuatro veces mayor a la resolución de la pantalla que tenía la 40D, aunque por fuera son idénticas. En realidad la resolución de esta pantalla son 920.000 puntos y en la pantalla de la 40D creo que eran 250.000, o sea, una cuarta del megapíxel prácticamente. Entonces esta pantalla ya prácticamente es una pantalla, un monitor UVGA. Nos da bastante buena resolución como para ver bien las fotos, algo que no es tan fácil con la 40D. Yo estoy utilizando la 40D y uno de los problemas que tengo es que por mucho que acerque, la pantalla no es lo suficientemente nítida como para estar seguro si la foto está perfectamente enfocada o no. Este problema se ha solucionado con la 50D. También, volviendo al tema de ISO, el ruido que genera está bastante reducido, algo que nos encanta a todos. La velocidad de ráfaga es de 6.3 fotos por segundo. Ha bajado un poquito de la 40D. La 40D eran 6.5, pero es bastante más que la 60D, que es justo el siguiente modelo que han sacado. Porque la 60D me parece que tenía 5.3. Entonces una foto más hace que el siguiente modelo, lo que es un poco raro, pero es así. De hecho, después de la 50D, cuando sacaron la 60D, ya no era de magnesio, ya era de plástico. Policarbonato de no sé qué, plástico prácticamente. Entonces, hablando de ruido, os quería mostrar las diferentes ISOs que tiene y el ruido que produce en ellas. Podéis notar que incluso la ISO más de 800, digamos hasta 1600, se comporta bastante bien y el ruido no molesta tanto. Subiendo de ahí, pues esto ya es según el gusto de cada persona. A mí no me importaría subir hasta ISO 2000. Puedo aguantar, o sea, no me molesta el ruido que se genera. Pero para otras personas, incluso no subirán a más de 800. Pero bueno, cada uno tiene su gusto y su manera de entender las cosas. En conclusión, es una cámara muy buena. Es perfecta para empezar. De hecho, es un poco mejor de lo que le hace falta a una persona que ahora empieza. Pero si te quieres dedicar a la fotografía y ganar dinero en el futuro con ello, sería muy buena opción. El disparador de esta... El obturador de esta cámara aguanta bastante. Oficialmente utilizan alrededor de 100.000 disparos, pero en realidad te aguantan un poquito más. Es una cámara perfecta para empezar con la fotografía en serio. Si queremos aprender bien y trabajar en ello. No es la mejor, pero tampoco es la peor. Y creo que su precio es bastante bueno. Ahora mismo creo que es imposible encontrar la nueva. Pero de segunda mano se puede comprar por alrededor de 400, 500 euros de eBay o cualquier sitio en internet. Son precios bastante accesibles. Y yo sinceramente pagaría este dinero por esta cámara. Sin dudarlo. Es una muy buena manera de empezar en el mundo de la fotografía. Si te estás enfocando algo de tipo negocio. El enfoque es rápido y preciso. Nada que ver con el enfoque de la 10D, por ejemplo. Que era la primera cámara de la serie XXD de Canon. Le costaba un pelín. Pero ahora con la 40 y más que nada la 50D. El enfoque es suave y preciso. La estoy probando con el 50mm 1.4. Con el Tamron 17-52.8. Con el Canon 17-85. Y es una maravilla. Me encanta. Bueno, ahora voy a probar la 50D en situación de muy, muy, muy poca luz. Es la primera vez que la voy a probar. Y os voy a poner las fotos. O sea, las fotos que vais a ir viendo son directamente desde la cámara en JPG. Sin ningún tipo de reducción de ruido. La he desactivado de la cámara. La que venía estaba en estándar. La he puesto en desactivado. Y así que las fotos son tal cual. Y voy a probar primero el balance de blancos. A la vez con el ruido que produce. Porque la pongo en modo H2. Lo que equivale a 200.800 de ISO. Es lo máximo que puede. Estoy en 1.8. Con el 50mm en un cincuentavo. Y veis que la foto sale bastante amarilla en realidad. No estoy muy contento con la detección automática de balance de blancos. Por lo cual lo voy a cambiar en uno adecuado. Y voy a repetir exactamente la misma foto. Y bueno, se ve algo mejor. Algo mejor. Pero en general no lo detecta perfectamente. Voy a hacer unas cuantas fotos más. Incluso voy a hacer una foto del cameraman que me está grabando. Para probar el enfoque. Le cuesta muchísimo enfocar. Es lo que estoy notando. Voy a enfocar en manual. Bastante bien, pero el ruido es muy notable. No ha sido capaz de enfocar automáticamente. Voy a intentarlo otra vez. Incluso estoy seleccionando algo con muchísimo contraste. Pero es incapaz. Pero es incapaz. De algunos edificios. De algunos edificios. A ver cómo. Enfoco alguna ventana. Y entonces sí que. Sí que enfoca bien. Digamos que las capacidades que tiene de hacer fotos en poca luz son buenas. Pero la ISO máxima. Lógicamente es totalmente inaceptable. Por lo cual pues. Yo creo que la ISO de esta cámara máxima que se puede usar. Y es aceptable. Es 1600. 2000 como mucho. Yo tal vez me atrevería a subir hasta 2500. Porque no soy muy caprichoso sobre. Del ruido. Pero no más. Incluso 1500. No subiría si estoy trabajando. Si me pagan por estas fotos. No subiría a 2500. Como mucho mucho subiría hasta 2000. Con la 60D me permito hasta 2500. Y no suelo reducir el ruido en post procesado. Así que voy a hacer una o dos fotos más. Para acabar. Como para final. Y esas son mis impresiones de la cámara. Esta es bastante cómoda. Me encanta el joystick que tiene. Para seleccionar el punto de enfoque. Creo que es más fácil que en la 60D. Donde tenemos por dentro de la ruedita. Algo que simula el joystick. Y yo creo que esto es más cómodo. Aunque normalmente la gente cuando se acostumbra a una cosa. Le cuesta acostumbrarse a la otra. Pero yo en media hora me he acostumbrado con el joystick. Y me encanta. Así que voy a hacer una última foto. De la luna. Y no vale para nada. Pero bueno. 1600, 2000 como mucho de ISO. Está bastante bien. Suena bien. Se siente bien. Y es lo que es. O sea es una cámara buenísima. Pero lógicamente los modelos más nuevos. Son más adecuados para trabajos de noche sin ningún tipo de flash. Esto ha sido. Volvemos al video. Espero vuestras preguntas debajo del video. Espero no haberme olvidado de algo importante. Pero si. Si hay algo debajo del video chicos. Un placer. Otra vez estar con vosotros. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao. Si estás suscrito al canal. Y te gustaría recibir los videos vía correo electrónico. Lo que tienes que hacer es ir a administrar suscripciones. Encontrar el canal. Julián Marinov. Digamos que quiero recibir de Alex Hernández. Por poner un ejemplo. Tú tienes que buscar Julián Marinov. Y activar la taquilla esta que dice. Quiero recibir avisos por correo electrónico de los nuevos videos. De esta manera no te vas a perder ningún video nuevo. Y vas a estar siempre conectado.